Hola, estamos en la institución universitaria Pascual Bravo, en el laboratorio de electrónica y vamos a aprender cómo usar la BOAR. La BOAR es una placa de pruebas donde se conectan componentes electrónicos y cables. Está compuesta por un cuerpo, que es esto de la mitad, y unos buses. Aquí en el cuerpo se conectan los componentes electrónicos y por medio de los buses se alimentan. Bueno, el cuerpo está conectado de manera vertical, pero no se comparten entre ellos dos. Y la alimentación está de manera horizontal y son independientes uno del otro. La BOAR cuenta con una división entre el cuerpo, lo cual nos sirve para conectar los circuitos integrados y evitar que haya un corto. La BOAR es una herramienta fundamental para realizar prácticas experimentales antes de ensamblar el circuito en una tarjeta impresa. La BOAR.